El Rey de Gloria Susurrando en mí de Dios Mi conciencia me recuerda Necesito tu perdón Eres el Rey de Gloria Él me le ofrece El Rey del Universo Príncipe de paz Revelándome en los cielos Los misterios que me da Mi espíritu lo anhela Su gracia y su verdad Eres el Rey de Gloria Rey de Reyes y Señor Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de Miser Rey de Gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de Miser Rey de Gloria Quieres ser Rey de Gloria De poder y majestad El sabio sin medida Él es Rey de amor y paz El Señor de Cielo y Tierra Y el único Creador Él es el Rey de Gloria Él es todo para mí Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de Miser Rey de Gloria Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Jesucristo Jesucristo Dios poderoso Rey de Miser Rey de Gloria Jesucristo